A pesar de los años que llevamos juntos, a pesar de las hojas aún siguen cayendo, a pesar del invierno será un dulce abrigo nuestro gran amor. A pesar de los años que llevamos juntos, nos seguimos queriendo y te llevo tan dentro, nuestro sol no se apaga y brilla más intenso y nos hace vivir. Y nuestras ilusiones y todos nuestros sueños, algunos realizados, fueron la alegría, hoy en nuestra vida, a pesar de los años de felicidad. Y nuestras ilusiones y todos nuestros sueños, algunos realizados, fueron la alegría, hoy en nuestra vida, a pesar de los años de felicidad. A pesar de los años, son años que pasan y te sigo amando, te sigo queriendo, te sigo queriendo, desde la primera vez cuando yo te vi, ay, me enamoré, te sigo queriendo, te sigo queriendo, te sigo adorando, te seguiré amando, te sigo queriendo. A pesar de los años, todos nuestros sueños se realizaron con amor, te sigo queriendo. Música Música Brilla más intenso nuestro sol, a pesar de los años, el amor es lo más grande de la vida, A pesar de los años, te quiero, te adoro, mi bello tesoro, a pesar de los años, por siempre te amaré. Música En todos los días de la vida eres mi consentida, Música Por siempre, por siempre, por siempre te amaré. Música El amor es lo más sublime que brota del corazón. Música Estoy consciente. Música 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 Música